hola a todos por aquí como siempre a principios bien es que os podéis suscribir porque ahora está en las esquinas darle like a mí para hacer más fácil que la gente los encuentre a la campana notificaciones si os interesa que os envíe notificaciones cuando subo vídeos nuevos y como ya sabéis siempre en la parte de abajo en la descripción están todas las redes sociales a las que os podéis unir para participar en las rifas semanales acordaos que cada semana hacemos una rifa en la que podéis ganar hasta 5.000 triptos y para participar en ellas acordaos que tiene que estar dentro de la comunidad venís aquí y le daríais para uniros en todo caso acordamos también que si no me encontré directamente podéis venir aquí y encontrarme poniendo mi nombre simplemente también poniendo estando dentro podéis ver los últimos clips que son los vídeos que subió en youtube y también mirar el stream de twitch que como ya sabéis cada día estoy intentando hacer stream de tweets para intentar estar bien entonces vamos a ir explicando este vídeo va a ser como super vídeo de la nueva expansión en todo caso como ya comenté en el grupo del whatsapp que seguramente estáis enterado entonces no lo miráis o no estáis directamente así ha hecho unas actualizaciones en un stream que hizo y nos ha enseñado información de la nueva expansión entonces tenemos información de casi todo lo nuevo que va a haber y ahora mismo vamos a ir rápido por encima de todas y luego voy a hacer un vídeo de cada una de ellas por eso digo que éste va a ser el vídeo más largo entre lo que cabe pero tampoco tan tan largo si lo explicara todo poco a poco pues vamos a ello de aquí y entonces para que os hagáis una idea en las personas que aún no lo sabe así cada día hace streams en twitch más o menos a las 7 de la hora de españa sudamérica serán por las 3 de la tarde o un poco antes y entonces en este caso los últimos streams está haciendo color en el juego como podéis ver para intentar entrar pero como no se puede pues en el stream de este lunes hizo una parte en la que nos enseñó cosas de el nuevo no poco la mayoría de las veces lo pondría a velocidad alta e iré pausando y explicando un poco más o menos entonces ahora vamos a ir un poquito para atrás aunque esto quizás se hace mejor en el de youtube pero se va a ponerlo a velocidad doble bueno o 1.5 ya va bien y entonces esta es la nueva expansión ahora mismo justo cuando ha entrado se ha metido al modo metaverso metaverso es un nuevo edificio que habrá justo encima de la blockchain está la próxima aquí metaverso por aquí está afectando el aire así un mundo chulo y entonces aquí tendremos muchas mecánicas que si habéis visto mis vídeos de la expansión ya están explicadas pero igualmente aquí pasará un poco por encima también y este es el modo creativo que ya sabéis que como expliqué en su momento cuando tengamos nuestros solares y nuestra tierra la persona que compra la tierra elige el lugar del mundo en donde va a ser y las personas de los solares que también tendrán un lugar para construir vamos a poner aquí un momento y también una cosa muy muy importante para la gente que no tenéis teléfonos muy potentes el juego está optimizado y al menos en todo el tiempo que estuvieron en aquí en la beta haciendo estas cosas no crasheó ni una sola vez así que quizás es bastante más pasable y estable y también he dicho que no es un teléfono increíble así que para el personaje tiene teléfono buenos igualmente también va a tirar como puedes ver como puedes ver también una cosa muy graciosa puedes elegir el tap cuando vosotros queréis hacer así pues tenía ahí un ya sabéis entonces lo visteis muy rápido en ese caso eso era una comunidad que estaba en bordeaux eso creo que está en francia y pues estaba allí la comunidad esa en sí ahora va a explicar un apartado si veis bien en el menú que está aquí pausado veis que hay aquí una cosa que pone er entonces antes cuando entrábamos dentro había una roca con un gatito o un conejo no me acuerdo pues ahora ahora esto de aquí solamente tendrá nuestra cara y será una de las primeras cosas que seguramente estará disponible en el nuevo tutorial para que podáis ver más o menos la gente la potencia de la cuenta y todo esto que tienen y para poner un número en teoría de la del valor de la cuenta en sí digamos si diríamos todo lo que tengamos a precios actuales muy importante antes de que enseñe los precios de todos los no os fijéis de los que hay aquí porque no tiene nada que ver ellos han dicho son cosas el reino de pruebas también diferente al reino normal y entonces es uno de los desarrolladores seguramente entonces podéis ver esto tendremos un desplegable con lo nuestro como puedes ver aquí está nuestra cara en este caso como está en la cuenta de nolan sale la cara de nolan lo estáis viendo solamente en un poco pequeñito pero siempre podéis mirar el bot en sí y en este caso nos dice aquí el valor más o menos y aquí también más o menos cuánto ganamos por día entonces está nuestro valor de kripton el metaverso el cristal de kripton en nuestra comunidad en aquí en el en la izquierda podéis ver el nivel de kripton y de y de valor en general que tiene la cuenta con un todo y como habéis visto ha cambiado de dinero a kripton entonces podéis ver la gente que más está dando y eso que seguramente a la gente le gustará mucho porque es esto mismo vemos cómo va subiendo eso sí tened en cuenta una cosa bastante importante esto tiene en cuenta el purpose con valor con valor máximo como sabéis hay un mercado libre del purpose lo único que está fijado a 10 dólares es el dubi en cambio el purpose puede estar bastante más bajo pero esto va va cambiando como ya sabéis si alguien ha estado aquí un tiempo un tiempo en el que estaba dos un nivel que estaba tres pero ha estado mucho tiempo en ocho o nueve y ya hubo incluso una época en la que estaba lo que se llama el supply wall que significa que todas las personas que iban poniendo pues pues para vender se vendía automáticamente porque estaba a diez y entonces la gente lo compraba y lo y lo podía vender ahí entonces ahora mismo está más bajo pero tarde o temprano ahí va subiendo o bajando depende del del mercado que haya ahora mismo está quick swap y dubi x tengo vídeos explicativos de eso si os interesa y como os he dicho antes no tiene nada que ver con la gente que está de verdad en el juego esto simplemente son unos números para que lo podáis ver entonces es posible que tania florian y sumilloso y sanchín sí que estén de los primeros sí pero no con estos números y los gráficos también como podéis ver y ahora con esto como éste sólo es el vídeo más o menos de por encima ahora vamos a hacer un esquí entonces vamos a ponerla por dos ahora eso es lo que expliqué en el dinero semanal lo de los 30 días también por encima de esta mecánica cuando vas invocando campeones y todo eso te va diciendo cómo va subiendo poquito a poco y está bastante bien para la gente como habéis visto está la líder guard y cuenta que está en la línea como habéis visto está la líder guard y cuenta que está en la línea en la línea de los 3 los exclusivos las cartas y todo lo otro el acá no vale me está hablando vuelto es para intentar encontrarlo porque se implementaba diferente y ahora es todo eso mismo y luego como puedes abrir pvp a nerd lo explicaremos luego los héroes, las mascotas, las skins, etc. y aquí empezamos otra vez lo voy a poner un poco más lento empezamos con lo de pvp entonces voy a hacer ahora como he comentado el primer puesto lo he hecho un poco más largo pero en directo simplemente voy a explicar esto muy por encima ahora nosotros tenemos seis equipos y entonces estos seis equipos podemos elegir cómo serán las skills, la forma en la que tienen de ponerse y todo lo demás y en ese caso con esto simplemente haremos pvp en nuestra leaderboard, las leaderboard estarán separadas por el tiempo en el que hemos entrado al juego y también con en el caso llega a un momento digamos un poco yendo para atrás, algunos meses para atrás en el que está la leaderboard legacy, la legacy pues es la que estaré yo y todas las otras personas que tenemos seguramente nfts ya exportados, tenemos un poder de cuenta también bastante elevado y sería muy discontinuo si estuviéramos en una leaderboard con las personas normales que han podido entrar y por ejemplo a partir de la sesión 12 ni siquiera podían exportar entonces no sería muy ético y entonces estaremos pues desterrados ahí a pelearnos entre nosotros y ya que florian y flipliss y esto nos abran la cabeza cada semana y que desgraciadamente yo no sacaré demasiado criptón con esto pero vosotros quizás sí que es posible que saquéis más criptón veis son los seis teams diferentes que tendremos podemos elegir cuáles van primero y cuáles van después esto es importante porque la persona contra la que nos toque también va a hacer esto y como sabéis esto es como pokémon y otros juegos así en la que fuego mata hierba hierba mata agua etcétera etcétera y entonces lo han puesto bastante fácil así sin hacer combinaciones ni nada pero otros podemos hacer las combinaciones si queremos sabéis que hay combinaciones también como la de arco iris la de fuego y rayo etcétera etcétera os podéis mirar mi vídeo de youtube en el que está informado esto nos explicarán cuando es la siguiente batalla y podremos ir mirando las cosas también podremos mirar nuestro adversario la que tenía la última vez pero eso no significa que sea la que tenga cuando se pelee con nosotros así que la gente que esté atenta a esto tendrá unas cuantas victorias fáciles y luego ya sabéis pues como todos los juegos que van con victorias y derrotas estilo como el gesto ni el magic y todas las cosas pues a medida que vamos ganando nos va a tocar con gente que también ha ganado ha ido ganando y entonces cada vez nos tocará gente que tiene más táctica que tiene más más poder también claro porque si han ido ganando significa que tienen mucho poder y esto sí que usa nuestros héroes de verdad como podéis ver él por ejemplo tiene el team este aquí del trífer es bastante potente porque tiene uno al máximo tiene unos cuantos a nivel 11 y luego los otros los tiene un poco más bajos un poco más con tranquilidad y entonces en esto cuando elegimos nuestra nuestro team entonces es muy importante porque si no iremos perdiendo y bueno y será como siempre si vas perdiendo pues también tocará contra gente que va a ir perdiendo entonces la recompensa está claro que serán mucho peores pero al fin y al cabo si conseguimos ir haciendo esto pues iremos mejorando un poquitín ya vamos a ir para adelante y ahora lo están explicando un poco más menos y es justo lo que comentaba antes muy por encima que veríamos su match history su match history es como vos sabéis que en los juegos de estos objetivos como en el league of legends y otras cosas podemos ver es totalmente público los personajes de los campeones las habilidades muy importante también porque acordaos que el juego se tiene también habilidades y otras cosas que tenía en sus campeones la última vez que hizo una batalla y con esto no no daría pues la posibilidad o más de victoria o más derrotas y cogemos habilidades que sean malas contra las que tiene él seguramente no nos haga la habilidad y si por ejemplo si tenemos muchos muchos pícaros y tiene habilidad contra pícaros pues nuestros pícaros sufrirán una derrota bastante gorda luego justo al revés si él tiene por ejemplo muchos sacerdotes o magos o lo que sea y nosotros tenemos habilidades contra esas clases y por ejemplo tengo las que hacen silencio las que hacen fc como congelar o petrificar otras cosas siempre es un porcentaje pero si tenemos daño extra eso pues hará que nuestro porcentaje de victoria sea más alto es lo que ha hecho podéis intentar conterearlo eso sí acordaos que lo que explicaba antes la que tiene ahora no significa que sea la que vaya a jugar contra ti eso será muy importante lo que sí que nos dejará será escotear un poco luego esto es lo más importante las derrotas y las victorias aquí cada victoria y cada derrota esto los números quizás no son finales para que no os pongáis así igualmente quizás y que lo dejan así pero no se sabe aún y como podéis ver aquí hay un número y un número de cripto también y entonces hacemos 14 batallas en total en la la season el chisón pues como ya sabéis son el mes o si lo hacen a dos semanas creo que son a dos semanas en este caso porque como podéis ver son 14 días las semanas son de 15 o 14 pues creo que lo van a hacer la sesión de propio y dar un poco diferente a la sesión de nfts y entonces puedes hacerán cada dos semanas y nos irán dando todo todo esto de aquí y el pvp ya no tiene nada más por eso voy a ir más parante que viene estando muy largo aquí el modo creativo creativo significa que tenemos como volver bloques ilimitados esto ya habéis visto más o menos ya lo expliqué en su momento que podríamos construir dentro de nuestro dentro de nuestro solar eso sí muy importante una cosa que hay una explicada de algo así pero podéis ver aquí que hay como una unos palitos y esto es y aquí otros palitos esto es el lugar en el que podemos construir y depende del héroe nft que tengamos en ese solar podremos construir más o menos cuanto más bajo sea el nivel y las estrellas de este héroe nft menos podemos construir seguramente aquí hay un ejemplo que es el trocito es el pequeñito aquí que veis esto es si tenemos un quizás un nivel 1 una estrella entonces como puedes ver hay que se puede construir muy pequeñito podrías construir vuestra pequeña caballa de jugar con las barbies pero si tenemos un héroe más poderoso un héroe con más estrellas más niveles podéis ver que todo esto es posible luego el modo creativo como ya sabéis podéis hacerlo desde la cara también una cosa muy importante los bloques son limitados digamos nosotros iremos consiguiendo bloques cuando vamos jugando cada día y los otras personas también los conseguirán y los pueden vender en la subasta y entonces estos bloques los necesitaremos para construir y entonces pues también ahora como una mini economía con esto simplemente como podéis ver se puede construir pues elegir la elevación la todo esto y esto con el móvil como puedes ver es muy fácil él tiene simplemente vas tapeando y lo puedes poner claro que con el móvil será mucho más difícil que con el ordenador pero igualmente como veis no es nada prohibitivo según vosotros habéis jugado al minecraft o cosas así con el dispositivo móvil o con una tablet como podéis ver no cuesta demasiado igualmente aquí como podéis ver lo está viendo desde un poco más arriba y tenéis aquí como podéis ver dos botones para girar la cámara así como he visto a ver ha girado más o menos unos 45 grados y ahora construir no tiene mucho eso sí como podéis ver está todo el mundo aquí está en europa que estaba construyendo en una parte de francia luego aquí estará españa como podéis ver en la que seguramente me pillaré yo una tierra luego estará italia etcétera etcétera luego hizo una una cosa de qué de que podéis ver más o menos y pues como depende del sitio el bioma digamos la manera de construir pues será diferente por ejemplo si vais a un sitio que tiene desiertos y vas a calzáhara pues tendréis desiertos si vais a luego deja deja que os enseñe un momento que fue a una zona aquí y entonces en esta zona hibernal porque se fue a antártida pues tenéis en antártida pues tenéis todo el bioma que es de hielo y está claro que hay hay cosas que sí que no nos dejará cambiar pero si hay árboles y cosas así hay cosas que no podemos quitar pero otros que sí que podemos quitar entonces esto es lo de construir también explica un poco lo de la forma de escolar y todo eso pero eso no es muy importante que vaya mirando un poco más bar y esto esto es muy importante y entonces cambiaron de dispositivo porque ese tenía una build anterior digamos una build más antigua sabéis que los que os dediquéis a hacer cosas con el ordenador y todo esto cuando hacéis un push luego tenéis las builds anteriores en que todavía tenéis que mirar si las cosas funcionan bien o si en la build siguiente todavía está teniendo algunos problemas etcétera etcétera y entonces esto es una de las cosas más importantes que seguramente ayudarán a que mucha gente tenga la posibilidad de ganar y pues muy importante para la retención la retención como ya sabéis es una de las cosas más importantes en los juegos móviles y en los juegos estos de play to earn porque esto significa al menos que hace lo de una cosa que se llama zoom cost fallacy y es que aquí la persona cada día que entre incluso la primer momento cuando se baja el juego puede ver a la gente que ha ganado más ya puedes ver a los top earners a la a las ballenas lo que digamos yo estaré seguramente un poco más abajo pero estaré por ahí no podréis mirar ahí y justo cuando descarguen el juego una de las primeras cosas que hará será que el villanovaca pues aparte de ofrecernos el el este 0.5 para lo de cripto en dos también y y cada día conseguiré inscrito y esto es lo que he comentado está la la verificada que es pagando 0.5 subiendo al nivel 5 etcétera etcétera y luego la forma sin verificar y entonces sin verificar pues no obtenéis ningún multiplicador y si estáis verificados tenéis la posibilidad de estos multiplicadores esto es para que la gente que se haga un montón de cuentas que aunque sea tenga que verificar si acordaos que aparte de de esto acordaos que los alters no van a tener acceso a esto o sea al tripto en diario este no van a tener acceso a los alters muy importante seguramente las primeras semanas quizás todavía lo dejen pasar pero luego cuando pongan ya un sistema más robusto de anti alters ya habrá un momento en el que simplemente podemos darle un botón y decir que es un alter nuestro y pues sin problemas habrá muchas mecánicas que no podemos usar como el pvp que os he enseñado antes esta de aquí y algunas mecánicas de los solares y 5 céntimos veis no quieren los alters entonces como veis está la animación bastante chula se la han currado y 25 criptons 25 criptons solo por entrar ese día esto es las personas que te que habéis empezado hace poco sabréis que incluso en el grimorio esto da 1 o 2 criptons cada día estos son 25 veces más solo por entrar eso sí luego tiene un mini truco y y es eso son cada día como siempre esto va a funcionar como lo de darle que si no entras ese día pues no pasa nada se guarda ahí y luego podéis darle igualmente os lo va a dar el juego este no necesita no es obligatorio entrar todos los días excepto para las cosas de los solares y las tierras pero eso ya lo expliqué en su momento en los primeros minutos ya nos informan de esto y esto pues es zapatos y yo siempre estamos como puedes ver aquí estoy en el chat y entonces lo que había dicho es que si si hacen esto habrá mucho criptons que se meterá en la comunidad y dicen que no que el criptons viene de su de su propia gestión y es que ellos tienen digamos un precio en sí en la cabeza cuando obtienen a un jugador y ese jugador tiene un precio depende del país y todo eso lo han explicado muchas veces cuanto más rico sea el país pues más vale el jugador en sí que juega incluso sin tener que gastar y luego aquí si ese jugador está a los 30 días a ellos le renta gastar esto porque tarde o temprano o se verificará algo así y una posibilidad bastante alta de que gaste algo de dinero sabéis que son mecánicas de todo esto para intentar conseguir que la gente se quede ¿Veis? From a wrong pocket en inglés es de nuestro mismo bolsillo en todo caso de el bolsillo en el que cogerán y pues todo este criptón que se está gestionando pues es como digamos el dinero que gastarían ellos para conseguir que esta persona se quedara 30 días entonces de eso ya no hay nada más luego enseñan un poco más lo de lo de las tierras y ahora estamos aquí con la espera un momento y esto es la mina de cripto como ya sabéis también tengo ya un vídeo para explicar por eso va a ir muy por encima de esto y entonces aquí informan empoderando como funciona más o menos todo esto los perks todavía no están fijados pero va a haber uno que va a ser muy importante al menos para mí que es que bajará un poco el corte de las raffles lo bajará de un 5 en 4 y de un 4 a un 3 en un futuro cuando tengamos más nivel en la mina y como ya sabéis la mina cuando donáis cripto o purpose o lo que sea se pone en la en la mina de la comunidad y entonces esto se va repartiendo poco a poco a lo largo del tiempo yo ya os digo desde aquí que voy a poner 1000 criptons al día y el split va a ser 80-15-5 que significa que 80 sería para mí el 15 sería para las personas que van poniendo también en la mina y luego el 5 para las personas que no ponen nada en la mina en todo caso eso se irá repartiendo al cabo de un tiempo no sé si dice que son 2 años o así y pues esto como si lo voy haciendo cada día pues se va acumulando como ya sabéis y entonces pues si personas quieren poner también podrán elegir su split si son más pueden hacer lo mismo que yo o pueden hacerlo lo máximo es 90-5-5 pero si queréis lo podéis hacer así cuando pongáis es mejor simplemente poner un poco cada día que meter mucho de golpe y luego olvidaros porque acordaos que el el coso del ender de la digamos la segunda barra es cada tanto tiempo que se va actualizando luego yo podré poner seguramente pondré como 500 scriptos a la semana para estar en la segunda barra y ya con eso pues iríais tirando si queréis dar esos scriptos que ayudarán pues a la comunidad en general me ayudaréis a mí también porque como ya sabéis yo ya pierdo como 20.000 o 10.000 criptos al día solo haciendo regalos y todo lo demás bueno a la semana perdón y eso se va acumulando claro ya he hecho regalos de más de 600.000 criptos son 600 dólares en todo caso en lo que llevamos así en la comunidad y pues aquí poco a poco ayudar a las personas que que entran también porque imaginaos que acabáis de entrar en el juego y ya lleva un tiempo esto la mina de cripto nos hemos estado metiendo potencia ahí y les dan 100 de cripto o o 70 solo con empezar el 70 de cripto en el primer día ya es bastante al menos para estas personas que acaban de empezar y dicen hostia mira es esto y con eso y un poco más quizás ya pueden dar a la beneficiencia y comenzar a a pillar cosas o les interesa más el juego porque como han informado antes el valor que la cuenta le va a subir y dicen hostia esto es dinero que tengo aquí de verdad y por fin eso de gana en los primeros minutos será verdad porque como empezáis en mi comunidad cuando construyan la mina de cripto pues os dejará pillar y entonces tendríais el cripto que os regalan luego el que miraríais en la en la rifa esa que os da un poco y luego el de la mina eso es estaba preguntando sobre cuando metemos los héroes más o menos cómo es la distribución de construir y pues creo que ya no hay nada más solo lo de la lo de las raffles que esto es si os dais cuenta esta semana he dejado de hacer porque están bugueadas ahora mismo y entonces cuando los pongo precios de entrada en verdad no consigo nada yo así que he perdido 200.000 criptons así a lo que seguramente me los darán tarde o temprano pero tardarán un tiempo siempre tardarán unos meses y entonces pues aquí las raffles sí que se pueden hacer ya hay vídeos explicativos de esto y lo podéis mirar y entonces este es el super vídeo en sí vídeo muy largo luego ya por último como ya sabéis esto que ahora habrá un menú para crear nfts y todo lo demás y también para sacrificar a ellos no tiene demasiado aquí como podéis ver hasta nivel 5 5 estrellas nos dejará simplemente crearlos directamente hay una gráfica en la que informan más o menos cómo está la distribución no tiene mucho eso lo explicaré en la parte en la parte larga de eso como podéis ver se tienen aquí unos cuantos minutos explicando eso y ahora ya estos digamos las últimas partes ya tenemos casi todo hecho y hay una cosa que le han dicho por aquí por encima pero no está muy puesto que es posible vosotros sabéis que en muchos juegos de estos estará la posibilidad de ganar dinero simplemente mirando ads y entonces pues aún no sabemos cómo está la distribución ni nada por el estilo cómo funcionará pero quizás es una una gestión que pongan eso es alguna persona que ha preguntado por una crypto wallet me da más que la más fácil yo siempre lo pongo ahí metamask is fine y ahora vamos a poner la velocidad doble y ya ir acabando que ya me acuerdo que ya no había nada más pero por si acaso si esto es que hicieron lo de las raffles etcétera etcétera no hay mucho luego aquí ya volvemos otra vez a lo de el modo y esto es lo que ya os comenté que podríamos sacrificar mascotas para conseguir o la tierra o exportar cosas esto es una mecánica que está todavía mucho en la infancia los números no son nada de lo que vamos a tener información más adelante cuando salga seguramente ya lo miraremos y aquí pone cuánto ganamos al día que como ya sabéis es un número totalmente ilusorio ahora mismo y pues no hay mucho más luego aquí vuelven a explicar los perks y todo lo demás es lo que se ha comentado yo de la distribución de Krypton esto es una persona que ha ganado 100 dólares aquí como podéis ver podéis ver más o menos cuánto esto es cuando vosotros donáis y elegís cuánto va a vosotros en el porcentaje este de tiempo que se ha comentado en 2 o 3 años cuánto va al líder de la comunidad que sería yo o a quien tengáis de líder y luego a los miembros los miembros son pues a todas otras personas en este caso aquí sí que no distingue de las personas que gastan o no porque es digamos es cuando una persona dentro de la comunidad dona entonces pues elegís esto espero que elijáis darme bastante nada es broma pues haz lo que queráis entonces pues ya exacto si ya no queda mucho más y eso sería todo este es el vídeo largo si queréis más o menos os podéis mirar el el stream aunque son 2 o 3 horas no no os lo recomiendo pero al menos ya queda aquí esto así todo explicado y si alguien tiene si alguien quiere verlo todo en un vídeo pues está este luego los pequeñitos estos así también me ha servido para para volver a verlo en sí pues nos vemos en el siguiente vídeo y entonces no